Loar López sigue caminando, sigue saludando a la gente sin miedo. Esto a mí lo único que me da es más fuerza para demostrar que la gente quiere el bien, que la gente va a salir a votar, que les vamos a retacar las urnas de voto sana, con la conciencia limpia. Somos más la gente de bien de Mazatlán y no es la elección de rey o reina del carnaval. Esta es una elección de quién va a ser tu representante en el Congreso del Estado. Por eso es que Loar López para ustedes es la mejor opción. Quieren asustar a la gente, quieren inhibir el voto, es lo mismo de siempre. ¿Por qué lo quieren inhibir? Porque tienen obligados a los pulmoneros, porque tienen obligados a los camioneros, porque tienen obligados a sus bases, porque quieren comprar con dinero lo que no pueden comprar con libertad. Yo invito a la gente de nuevo que hay que votar con el corazón, hay que votar con la conciencia y hay que votar por la gente que ustedes ya no se han visto caminar con ellos.